Aunque se realicen intensas jornadas de limpieza en la ciudad para disminuir la proliferación del mosco transmisor del dengue, la alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparán Cruz, lanza un llamado a la población para que coayuve con dichas acciones, que no son más que para beneficio de su salud. Es importante que nos ayuden y nos apoyen a mantener limpio el solar, la casa, porque donde ya hemos pasado a recoger cacharros, a voltear tapas, botes, recoger, volvemos y a los 15 días está igual. Sí necesitamos el apoyo de todos, esto es un trabajo en conjunto, solos no vamos a poder hacerlo, sí necesitamos el apoyo de la ciudadanía, porque es la salud de todos, eso es lo que queremos cuidar y aquí la salud la cuidamos al 100%, estamos muy al pendiente de las familias, así es que sí necesitamos que nos apoyen y nos ayuden a mantener esos solares y esas casas pues libres de botellas, de cacharros, de botes, de llantas, de plásticos, es importante que lo hagamos. La alcaldesa de Altamira lamentó que pese a los trabajos para eliminación de cacharros, el problema persiste en patios y jardines de colonos, por lo que invitó a sumarse a las acciones que realiza el municipio y evitar riesgos de enfermedades transmitidas por Vector. En las imágenes, Nicolás Montes, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.